¡Torrebote! Problemas en la defensa, decíamos en el primer tiempo, y miren esta. Liga. Planchón. Empata, Tómito, después, tercero, uno, uno. Ahí viene el centro, el corazón del área, el cabezazo de Martínez, el pelote. Saliendo de la raya, ahí está el enganche, prácticamente de taco, ¿verdad? Alves. La pide Planchón por el otro lado, desesperado, levantando la mano, va la pelota para el 18, Planchón al arco. ¡Torazo! Miraba desde la cabina, vean cómo se perfila, cómo la espera, cómo la mide. Por el partido que se jugó ya hace algunos días, donde Cerro le ganó a Rocha 3 a 0. En el Trócoli, aquí aparece Rubén Planchón, a los 5 minutos del segundo tiempo, para poner el primer gol en la Villa. Anda clarito a la hora de definir Planchón, ¿eh? Sí. Ahí está la reiteración de la jugada, venciendo. Y el 2 a 1 lo pone Planchón, lo jugó ayer domingo por la mañana en el Méndez Piana. Ahí está Planchón, definiendo. Un partido angustiante para el locatario, hacía un par de minutos, había ingresado Carlos Planchón, el volante que juega como delantero en el equipo de Cerro, la manda a guardar con este zurdazo cruzado, potente. También de cabeza, puso el partido 1 a 0. Cerca del final, y después de este envío de Stefano Reis, Planchón, que había entrado unos minutos antes, sentencia el triunfo. Ahí está el envío del número 15, Planchón, que aprovecha la desinteligencia del fondo. El 4 a 1. El 8, Planchón, lucha con Machado, se tira Vázquez. Con todo Jaume se defiende el final. Planchón, el centro de Planchón. El partido, viene Cañarte, el centro, fierrito, rebote, goooool, Planchón. ¡Gol de Cerro! Planchón, aprovechó el rebote Y le cuenta para David y Celeste 42-25, Nacional 2 Cerro 1 Una pista Llega al filo mismo prácticamente al terminar el partido Pero le va a dar emoción a los minutos finales El centro, el salto, la pelota que iba al ángulo Lo rebota, Bava ya en el piso Queda Jaume yendo hacia la raya Queda Paya mirando como Gana en el anticipo del hombre de Cerro Y después como le vuelven a ganar Producto de la libertad de acción que tiene Planchón Para llegar después del pique y marcar el descuento Que va a empujar a Cerro sobre el arco de Bava Que va a hacer que Nacional se defienda en los minutos finales ¡Gol! ¡Gol! Ahí va el toque de Arambillete Con Planchón, centro de Planchón Para Siménez, le quedó a carro Cazulo, Cazulo, Cazulo Centro de Cazulo El puño de Barbán Punta Guillermo Le pega Guillermo Salta arriba a ir con Planchón Vamos hasta los 47 Capaz que le soplaron mal Martín Siménez Gran pase a través para Torlacov Al fondo el 20 Sigue Torlacov La aguanta Torlacov La saca atrás para Planchón Deja para Lachi Fernando Cardoso Apunta Cardoso Se cierra Danubio Rebota en carro Viene Torlacov Balón al campo de los patas Corre Nacho González Arambillete le pega con todo Aparece Ribair Rodríguez Se nos va Se nos termina el primer tiempo en Colonia Sigue Ribair No puede con Planchón Es más Comete falta Planchón Juan Manuel lo libera Domina el número 19 Pierde la pelota Sale Plaza Ahora por intermedio de Planchón Falta Capitán Palmarce Darío Pouso Avanza Pouso Se tira Lachi Cardoso Saca bien la pelota Planchón La mete Planchón Larga para el chino Siménez Sigue el número 9 Sigue Siménez Corre Siménez Guillermo Rodríguez Se pega Guillermo Rodríguez Cruzada Al domicilio de Ribair Rodríguez Saca Planchón Fuera Cuando quiera Jorjito arranque con el clásico Silvato a la boca Idele Empiece Se mueve Se mueve Se juega Se juega Rampo Junior Con Cerro Por la Copa Uruguaya Coca-Cola Se viene Fernando Alves Ataca Cerro Ahí va el 19 Espera compañía Riquiro va por el otro lado Sigue Alves Ahí va el 19 Al fondo Lo trabaron Planchón al arco Rebota Corner Tiro Mira cómo se Cerro El 19 Alves Riquiro para Alves Y Alves que encaró Y después no pudieron trabaron Planchón llegaba de atrás Para sacar el remate Le paga Cerro Por el mismo lado Con la misma velocidad Con la que tuvo La primera jugada De partido Rampa Por el sector derecho En 8 con 40 Va a venir el córner Para el equipo Cerrense Está bien ubicado Bogosian Viene en Y el último Tiro Planchón Gool 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 Desarro del grito Gemelo En el clásico Planchón La tocó En la mitad Del camino Cerro 1 Rampa En la mitad Del camino Una jugada Que llega de pelota quieta Puesta en el corazón Del área Prácticamente En el punto penal Y habilita Por completo Podía ser la duda Que quedaba Había un jugador Que estaba saliendo De la raya Ahí está El enganche Prácticamente de taco Para pegarle En un muy buen recurso Ahí está La aparición Para descolocar A Navarro Que tira la mano izquierda Pero no puede llegar Ahí lo tenemos nuevamente Y pone el gol Para Cerro Prácticamente de arranque En el inicio Ganando la Luis Celeste Ahí viene Maradona López El centro Planchón El rebote Godín Navarro Y la jaranda Lucian Alves La pide Planchón Por el otro lado Desesperado Levantando la mano Va la pelota Para el 18 Planchón Al arco Colazo 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 De Cerro Otra vez Planchón La venía Saboreando Había pedido El plato Se lo sirvieron Y se lo robó Rampla Junior Cero Golazo Señores De Planchón Digo gol Digo Cerro Digo Planchón 2 a 0 En 5 El segundo tiempo Lo saboreó Lo saboreó Lo vio todo La pelota cruzada Bien puesta Y todo lo que decía Rodrigo Va resumiendo Lo que uno miraba Desde la cabina Vean Como se perfila Como la espera Como la mide Como calcula Como de reojo Tiene el arco Ahí puesto Para cruzar Ahí lo tiene Vean La pelota Se va elevando Aranda La va mirando Y no puede colocarse Por delante Navarro se acomoda Sabiendo que Planchón Se perfila Y el remate De Planchón Cruzado Carasterna Pie zurdo Marca un golazo Impresionante Gol soñado Aligüera Se arma la ofensiva Tricolor Rariz A Rariz Planchón En la primera línea Digo Planchón Comete Y Planchón Rariz Que lo agarraba Planchón Una producción de Temp En un rato Les contamos los detalles Planchón Ahí va Planchón Arrimate Le dice a Torracov Avanza el 29 Sigue Planchón ¿Hasta dónde va Planchón? Corner Tiro de esquina Complicando Planchón Por izquierda Otra vez con Sichero No puede entrar Nacional La cruza Ahora para Federico Rariz Llega primero Planchón La baja el 29 Torracov Se va a cruzar Vengua Va la pelota Para el 11 Odación Martínez Planchón Méndez Rariz Rariz Alexander Medina Medina Con la marca de Planchón Tanta 9 afuera Sube Planchón Sigue Torracov Cardoso Apunta Cardoso El centro Pasado Otro Planchón Para la atajada Daniel Arquero Siendo contra el palo Reaccionó rápidamente Plaza Que no se queda Que sigue generando Llegó libre Suelto Planchón La espalda La espalda De Rariz Apunta Mire bien Medina Sigue Medina Va Medina Rebota la pelota Base Al medio Complementa Victorino Rubén Pérez También de Planchón Adiós